No justificaste una agresión, denúnciala, te ayudamos. No todas las fórmulas valen. No tengas miedo, alzamos nuestra voz, nos sentimos vivas. Tu voz se escucha, habla. Que las mascarillas no silencien tu voz. Defiende tu vida, lucha por tu independencia, busca tu felicidad y aprende a quererte. Rompe el silencio. Cuando seas testigo de la violencia contra las mujeres, no te quedes de brazos cruzados. Actúa. El silencio es letal en el maltrato hacia la mujer. Atrévete, sé valiente y denuncia al agresor. Te esperamos en servicios sociales, allí recibirás nuestro acompañamiento, nuestra información. No toleres, no ocultes. A ti mujer, a ti que estás sufriendo, que te sientes sola, pero no lo estás. Si tú consideras que te sientes ninguneada, maltratada, ignorada, no sufras tú sola, porque no lo estás. Si hay alguien a tu alrededor que a ti te inspira más confianza, consúltale, pregúntale y poco a poco irás huyendo de tu corazón lo que estás sintiendo. Verás como si hay alguien que te escucha y quizás, donde tú menos te lo esperas, vas a encontrar esa luz que necesitas para dejar de sufrir. La mayor demostración de amor es la libertad. Sé libre. La violencia de género también existe en las personas con discapacidad. Aquí estamos nosotros para echarte una mano, para escucharte. Las personas con discapacidad también merecen esa ayuda. Desde la asociación de discapacitados Atenea, te la ofrecemos. Si te retienen, insultan, atacan, pegan o amenazan, no te confundas. Eso no es amor. Desde el área de juventud, cuenta con nosotros. Esto que acaban de ver todos los ciudadanos y ciudadanas de nuestro pueblo es la red de protección a las víctimas que tiene el Ayuntamiento de Nerva. Una apuesta decidida de nuestro equipo de gobierno. Pero la mejor noticia sería que no la tuviéramos que utilizar nunca.